¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos para conocer la actualidad más cercana. Hoy es jueves 8 de febrero, un día en el que se ha presentado una nueva aplicación para teléfonos móviles que sirve para conocer mejor nuestro patrimonio, concretamente los aljibes del Albaicín, que ya han sido restaurados. En deportes, el Granada Club de Fútbol recibe mañana a partir de las 9 de la noche al Real Valladolid con las bajas por sanción de Saunier y Sergio Peña. Reconoceremos la última hora del conjunto rojiblanco de la mano de Pedro Lara. Comenzamos a mostrarles la actualidad de Granada en TG7, pero antes titulares. El Ayuntamiento presenta la aplicación Los Aljibes del Albaicín, tras culminar la restauración integral de los monumentos hidráulicos. Contiene información sobre cada uno de los aljibes, indica cómo llegar, el número de pasos que se dan desde cada emplazamiento o las calorías que se pierden en el paseo. Granada pone en marcha una campaña con motivo del Día de los Enamorados para promocionar el comercio. Decoración alusiva a San Valentín en las calles, cartelería y un concurso en redes son los ejes fundamentales de la iniciativa de promoción. Un proyecto europeo bajo el nombre de Horizontes Vinculados impulsará la inclusión juvenil a través de la danza y el intercambio de experiencias creativas en Granada. 34 jóvenes bailarines, 14 británicos y 20 españoles llevarán a cabo talleres y ensayos intensivos, cuyos resultados se plasmarán en una obra. Una aplicación y un juego descargables en móviles han sido presentados para conocer mejor nuestro patrimonio hídrico, distribuido principalmente por el albaicín. Se pretende que conociendo nuestros aljibes podamos valorar mejor el albaicín y conseguir además premios. Una aplicación para tabletas y móviles permite conocer los 28 aljibes granadinos y crea una ruta para visitarlos. Está disponible para Apple y Google y promueve las visitas a los aljibes de todos ellos. 26 se encuentran en el albaicín y dos en los alrededores de la catedral. La iniciativa sirve para que se conozca este barrio granadino a través del patrimonio relacionado con el agua. Hacer una ruta con geolocalización que les permita ir identificando distintos espacios, conocer cuál era su significado y cuál es el estado en el que se encuentra actualmente, ir completando una ruta significativa y eso es lo que va a permitir no solo conocer nuestro patrimonio, sino también hacer todo lo posible por preservarlo. Insisto que está todo eso enmarcado en un plan general. Primero iniciamos ese proceso de preservación, de limpieza, de mantenimiento, completando también con las cámaras. La aplicación contiene información detallada de cada uno de los aljibes, indica cómo llegar, número de pasos que se dan desde cada emplazamiento y las calorías que se pierden en cada paseo. Las rutas se pueden adaptar a cada usuario de la aplicación. Tiene una audioguía también la ruta. Esa audioguía permite también de alguna manera ir conociendo a través de voz y evidentemente le da un margen de accesibilidad muy importante, ir conociendo la historia y evidentemente el valor que tiene nuestro aljibes. En Masagra, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Granada, Agencia Albaicín, Fundación Agua Granada y la Universidad han promovido esta aplicación que es descargable en dispositivos smartphone y smartwatch. El alcalde de Granada ha confirmado que de momento no ha obtenido respuesta del Ministerio de Fomento a la carta enviada para tener conocimiento de la entrada en funcionamiento del AVE en nuestra capital. Francisco Cuenca ha denunciado la opacidad de la gestión del Ministerio y la falta de respuesta a las preguntas formuladas desde el equipo de gobierno. Yo le he trasladado en este caso información, solicitud al propio ministro y lo que estoy esperando es certeza, estoy esperando lo que queremos los granadinos y es tener una realidad, concreción, como en otros sitios tienen, sobre plazos, tiempo, inversión y sobre todo con ese proyecto definitivo con la variante de la hoja y el soterramiento de la entrada del AVE a nuestra ciudad. Son compromisos del ministro que hemos arrancado los granadinos. Ganar una cena para dos y una noche hotel es fácil participando en la campaña iniciada hoy por el Ayuntamiento de Granada y los comerciantes de la ciudad. Solo hay que ponerse guapa o guapo, realizarse una fotografía y subirla a las redes sociales. Granada enamora es el lema de la nueva campaña iniciada por el Ayuntamiento y las federaciones municipal y provincial de comercio y el centro comercial abierto con motivo de la celebración del Día de los Enamorados para incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad de la ciudad. Hacer una compra, obtener un cupón para hacerse una fotografía en el fotocall y subirla a las redes sociales bastará para concursar en la campaña. Desde aquí llamamos a todos los granadinos, granadinas y a los visitantes que se acerquen a los establecimientos de proximidad, a los establecimientos tradicionales, que participen. Solo hay un pequeño detalle y es que los ganadores serán aquellas fotos que realmente reciban más likes, más me gusta. La campaña irá acompañada de cartelería especial desde hoy hasta el día 18 de este mes. Las cinco imágenes que reciban más apoyos ganarán una noche de hotel y una cena para dos personas. La gente con su cupón viene a estos fotocalls y se puede hacer una foto que se sube a las redes y entonces ya participa en un sorteo, como he dicho, en el sorteo de noche de hotel con cena para dos. Creo que es una manera simpática de dar a conocer el amor de tu vida a las redes sociales y además contribuir con el comercio del centro. Los expositores fotográficos permanecerán instalados en la entrada del mercado de San Agustín en horario de mañana, en la avenida de Cádiz con Don Bosco en el Zaidín, en Joaquín Aguaras con Francisco Dalmau en el norte, en la plaza de la iglesia de Santa Micaela en La Chana y en la calle Reyes Católicos en el centro, en Beiro, en plaza de San Pantaleón. San Valentín, el día del amor y las parejas por antonomasia está a la vuelta de la esquina. Una fecha en la que no siempre es fácil acertar con el regalo y menos si no se celebra. Llega el 14 de febrero y lo primero que se nos viene a la cabeza es Cupido, San Valentín, rosas y corazoncitos. Una chorrada, lo mismo, es cosa de los comercios para vender más y punto. Y aunque es verdad que San Valentín llegó a España en el año 1948 del siglo pasado de la mano de galerías preciados, quien más quien menos lo ha celebrado alguna vez. No tengo novio. Vale, ¿y los que sí? Los celebro, tengo novias. A ver, no debería celebrarse, yo lo veo en una celebración que es... Una chorrada. Si tienes novias y no te regalas nada, queda un poquillo mal, la verdad que sí. Sí, claro, hay que celebrarlo. Normalmente sí, hacemos algo distinto. Sí y no, es que mi aniversario hace unos días, o sea, que por lo que te digo, lo celebramos pero más chiquititos. Chiquititos también son los regalos que se dan, porque entre la cuesta de enero y que la cuenta a mitad de mes ya está más que tiritando, los smartphones, ordenadores y cacharros tecnológicos dan paso a los detalles de toda la vida. Un boté de colonia, una bufanda, un gorro para el frío, algún detalle, siempre, sí, útil. Algo romántico, evidentemente, pero que no sé. Sí, el detalle de la flor, ese nunca se queda atrás, la verdad. Una cajita de bombones, a lo mejor algo así, una rosita que se le envía a la facultad o al instituto, algo así. Una cena, perfume, cajita con chocolate, lo típico. Típicos, pero efectivos, porque al final importa más el detalle y la intención que el día en el que se da. La creación de un plan joven, otro de primera oportunidad, de trabajo para los que finalicen sus estudios y bonificaciones para jóvenes autónomos, son algunas de las medidas que el Partido Popular ha propuesto a diputación y equipo de gobierno municipal. El Grupo Municipal Popular ha denunciado la parálisis del alcalde Cuenca en materia de empleo juvenil, destacando que el Plan Nacional de Garantía Juvenil, implementado por el gobierno central con más de 226.000 euros para la ciudad de Granada, va destinado a facilitar la formación de los jóvenes y ayudar en la consecución de trabajo, pues el año pasado el 97% de los 32.000 inscritos fueron aceptados. Los planes de empleo puestos en marcha desde el gobierno central están dando sus frutos y están dando resultados. Y nos alegra que el señor Cuenca, que el Partido Socialista, venda estos planes a bombo y platillo. Pero también le exigimos que, aparte de vender como propios los planes que vienen desde el gobierno central, que también se implique y pongan de su parte en la ciudad de Granada, creando planes específicos para los jóvenes granadinos. Caracuel ha afirmado que el desempleo de los menores de 25 años en Granada ronda el 48%, 10 puntos por encima de la media nacional y que el crecimiento del empleo en nuestra capital es del 17% por el 24% de la media estatal, por lo que ha planteado sus propuestas tanto al gobierno provincial como municipal. Les pedimos que hagan un plan joven en concreto, que genere guía de formación entre los jóvenes de 19 a 26 años, concretamente haciendo estudios pormenorizados. También un plan de primera oportunidad para aquellos que, habiendo acabado su estudio universitario o su formación profesional desde las instituciones, se cree un vínculo entre las empresas, instituciones y los egresados de sus estudios para que puedan encontrar su primera oportunidad de trabajo. También se plantea la realización por parte de las instituciones del Plan Cero relacionado con la tarifa plana de 50 euros para autónomos durante los primeros 18 meses creada por el Gobierno de España. Contemplaría la bonificación del 100% para los autónomos jóvenes durante ese periodo para poder generar autoempleo. El ascensor del Ayuntamiento ha vuelto a ser queja del Grupo Municipal de Ciudadanos, comentando que más de medio año averiado motiva el malestar de muchos granadinos. Siete meses lleva el ascensor del Ayuntamiento sin poder usarse. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha vuelto a denunciar los problemas de accesibilidad que genera para muchos granadinos con movilidad reducida que tienen que realizar gestiones en el Ayuntamiento de la Plaza del Carmen o asistir a actos que se desarrollan en el Salón de Plenos. Manuel Olivares, portavoz de la Formación Naranja, ha dicho que al equipo de Gobierno se le llena la boca de accesibilidad, pero no afronta este problema en la casa consistorial. El problema del ascensor es que se rompió y, según nos dijeron, después de muchísimas preguntas y muchos solicitados, lo más fue este verano, nos dijeron que era una pieza que no encontraban y que casi que se había mascado la pieza que ponen ascensor. Bueno, pues que se ponga el ascensor nuevo. Dicen que no hay dinero, pero sí lo hay para colocar amigos del Partido Socialista. Que el equipo de Gobierno Municipal disponga los recursos suficientes para hacer un análisis serio de las políticas de igualdad que se están llevando a cabo desde el consistorio. Es la petición realizada hoy por Vamos Granada. Los servicios sociales que han trabajado en niveles de formación se desmoronan ante el déficit enorme de medios y recursos humanos. Es lo que considera el Grupo Municipal de Vamos Granada, solicitando una apuesta decidida por ellos al considerar que sería el mayor empuje para las políticas de igualdad. Hace falta hacer un diagnóstico de cuál es la situación real de la violencia de género y de las situaciones que generan desigualdad de género en Granada para poder evaluar realmente el impacto de nuestras políticas en la situación de Granada. No ponernos medallas, no ponernos medallas de qué maravillosos son nuestros planes, sino evaluar la realidad de nuestras políticas. Rivas ha expuesto que la evaluación del cuarto plan de igualdad refleja que se han ejecutado tres de las siete medidas previstas. Serían acciones formativas dirigidas a menos del siete por ciento de la plantilla municipal, dar la instrucción para que se hagan los informes de impacto de género y para el uso del lenguaje no sexista en los documentos sin comprobar la realización de ambas. La formación morada ha realizado propuestas para el avance del quinto plan. Una calendarización de las propuestas que tienen que ver con una dotación presupuestaria por año que realmente la ciudadanía pueda evaluar si se están ejecutando o no esas políticas. Si tenemos X presupuestos, habrá que priorizar en aquellas medidas que más rentables puedan resultarnos y que más impacto y más beneficio pueda sacar la ciudadanía. Vamos Granada dice no entender cómo colectivos vulnerables como la infancia o el LGTBI no están incluidos en el plan de igualdad, solicitando también la inclusión de las asociaciones feministas en el Consejo de la Mujer. Por otra parte, el juzgado ha aceptado la demanda interpuesta por Pilar Rivas sobre su expulsión de Vamos Granada. La portavoz de la formación ha opinado sobre algunas de sus peticiones. Ninguna decisión, ni por parte del Consejo Consultivo, del Ayuntamiento o del propio partido, pueda tener efecto hasta tanto no haya una sentencia. Se celebró un juicio y haya una sentencia. Eso no lo ha determinado todavía, lo está considerando. Pero se ha abierto esa posibilidad, que era lo que nosotros pedíamos también. Un alto número de virus y bacterias circulan por la atmósfera terrestre, depositándose en lugares inalterados como la alta montaña. Científicos de la Universidad de Granada, en colaboración con universidades británicas y de Canadá, han demostrado esta teoría. Investigadores de las universidades de Granada, Canadá y Gran Bretaña han cuantificado por primera vez la cantidad de virus y bacterias que se depositan tras viajar por la atmósfera y que terminan instalándose en las altas cumbres de Sierra Nevada. Con este estudio estiman que un billón de virus y más de 20 millones de bacterias se depositan en cada metro cuadrado por encima de la capa de mezcla atmosférica en Sierra Nevada. Las tasas de deposición de virus obtenidas por los investigadores, asegura un teletipo, fueron entre 9 y 461 veces superiores a las tasas de deposición de bacterias. Los virus y las bacterias se depositan normalmente por el lavado atmosférico de la lluvia y por sedimentación por gravedad. Sin embargo, la lluvia parece ser menos eficiente retirando virus que bacterias. Tras el éxito del programa The Danza Let's Dance, la Unión Europea ha vuelto a apoyar un proyecto de baile inclusivo entre una compañía granadina y otra de Glasgow. Horizontes Vinculados es un proyecto heredero de Let's Dance, la iniciativa de Europa Creativa, en la que compañías de baile inclusivo de cuatro países desarrollaron un proyecto coreográfico común, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Escuela Pública de Formación Cultural y la financiación de Erasmus+. Tengo una colaboración entre la compañía del Reino Unido, White Dance, bueno, de Escocia, y la compañía Vinculados, que se conocieron, tuvieron relación durante la ejecución del proyecto Let's Dance al que me refería con anterioridad. El proyecto Let's Dance finalizó muy bien por parte de la consejería. Tuvo un 98% de ejecución presupuestaria, lo cual nos congratuló mucho. Casi 40 participantes que intercambiarán metodologías y formas de entender la danza. Un intercambio que en mayo llevará a 10 bailarines granadinos hasta Glasgow. Gracias a la financiación de Erasmus+, estamos aquí y llevamos trabajando desde finales de agosto y preparando el proyecto. Esta semana, el domingo 11, llegan de Escocia 19 participantes, de los cuales 14 son jóvenes bailarines. Algunos son jóvenes en vía de profesionalizarse y otros son jóvenes con diversidad funcional. Y de aquí de Granada van a ser 20 jóvenes participantes, también de los cuales 6 o 7 tienen diversidad funcional y el resto son jóvenes en vía de profesionalizarse. El proyecto, que mezcla la profesionalización y la inclusión, tendrá como broche final un espectáculo de danza que se podrá ver el sábado 17 de febrero en el Teatro Municipal de Armilla. Nos despedimos del tiempo de la información con Maldita Nerea. El grupo murciano llegará este sábado 10 de febrero al Palacio de Congreso de Granada, donde actuará a las 10 de la noche. Tras la pausa llegará la información meteorológica y después de los deportes, a las 11, turno para el mirador de la cultura con Dani Erremoya, que hoy entrevistará a la bailarina de danza oriental Elena Rull. Buenas noches y hasta mañana. Esta vez muy despacio, no sé bien, no sé bien qué pensar. Ahora que no lo andaba buscando, va el amor y me vuelve a encontrar. Aquí queda a quien quiera escuchar, escuchar lo que cuenta el misterio. Al oírte callar, al salir al encuentro, al saber que vendrás otra vez en la noche a mis brazos llenar, aunque luego este siempre se convierte en que no. Vigilza patrocina la información meteorológica. En el litoral cielos nubosos sin descartar chubascos a primeras horas, de nieve en sierras cercanas por encima de 800 metros tendiendo a poco nuboso. Poco nuboso en el interior, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con heladas generalizadas en el interior más intensas en zonas altas. Vientos flojos, variables tendiendo por la tarde a noroeste y aumentando en el litoral y zonas altas. En la capital, las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de máxima y los 2 bajo cero de mínima.